Aproximadamente a unas 100 millas de la costa norte de Puerto Rico está una banda frontal que estará llegando a nuestra isla entre esta tarde y noche. El viento del noreste aumentará de velocidad a 20 millas por hora con ráfagas más altas y es este viento el que moverá la banda de nubes sobre nuestra isla. La actividad de lluvia aumenta, aunque no para toda la región, sino en sectores del norte, este e interior. No habrá acumulaciones significativas, pero esté pendiente ante cualquier advertencia que se emita. Mañana viernes ya este frente habrá salido de nuestra región, quedará alguna nubosidad y lluvias pasajeras que entrarán por los pueblos del norte y este, lo que sí mucha ventolera. El Servicio Nacional de Meteorología tiene en efecto advertencia para el uso de lanchas y botes en las aguas regionales, excepto en las adyacentes a las costas del sur y del oeste, y un comunicado de corrientes marinas para las playas del oeste, norte y este de Puerto Rico, incluyendo las Islas Vírgenes, hasta el domingo en la tarde. Tenga cautela y recuerde fuera del agua. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.